Bienvenidos a este nuevo capítulo, como siempre gracias por ver nuestros videos, solo me queda pedirte tu colaboración suscribiéndote a nuestro canal y dándole like a nuestro contenido, me sería de mucha ayuda. En esta ocasión nos ubicaremos en Perú, provincia de Huaral. Pedro Pablo Macías Ludueña nació el 28 de febrero de 1973, en el Agustino, pero cambió su apellido paterno a Nakada en 2003, tras pagarle 800 soles a un ciudadano japonés para que lo adopte con la intención de conseguir una visa para ir a Japón. Sin embargo, nunca llegó a viajar, a diferencia de su hermano, Byron Yonatan Nakada Ludueña, quien en 2015 fue arrestado en el País del Sol naciente por matar a puñaladas a seis personas. Sin duda, el árbol estaba podrido. El padre biológico de Nakada era alcohólico y su madre, padecía de una enfermedad mental. Como muchos asesinos en serie, la infancia de Pedro Pablo estuvo marcada por el abuso y las humillaciones. Mi familia es mala. Mis padres siempre peleaban. Mi papá le pegaba mucho a mi mamá. Yo me escapaba de la casa. Pero volvía por no tener dónde comer, le contó a la policía. No tenía amistad con los demás niños, era solitario. Le preguntan, ¿por qué? A lo que, él dice, los niños eran malos, me jalaban el pelo, me molestaban todo el tiempo. Uno de sus peores traumas ocurrió cuando tenía tan solo cuatro años. Cuando yo era niño, mis hermanos me abusaron porque creían que yo había matado a una perra que teníamos y que además estaba preñada. Juro que yo jamás le hice nada al animal. Sostuvo. A partir de ahí, comenzó a torturar y matar animales. Mi mayor defecto es ser colérico y la colera me hace matar. Con la tortura de animales permite a Pedro desahogarse. En una ocasión cuando era niño mi madre me golpeó como salvajillo por colera. Quema al gato en una sartén hirviendo, hasta que en algún momento de su vida decidió adentrarse aún más en el infierno sin retorno. Pedro Pablo Nakada apenas logró concluir el tercer grado de la primaría, aunque después llegaría a ser un hábil mecánico. Estuvo dos meses en la fuerza aérea pero lo echaron por considerar que padecía esquizofrenia, paranoide y tendría tendencias psicópatas. Narra su primo que cuando lo echaron del cuartel quiso suicidarse, tardó un año en recuperarse. En 2001 Pedro Pablo Nakada deja libre y se asienta en Uarala y empieza la historia de crimen y purificación. Aunque, Pedro no se veía como un monstruo sino como un salvador. El 1 de enero de 2005, alrededor de las 6 de la tarde, en la playa Chorrito de Chancay, Nakada reclamó su primera víctima. Armado con una pistola de 9 milímetros, se interpuso en el camino de Carlos Edilberto Merino Aguilar y le disparó en el tórax y en el abdomen. Luego argumentaría que pensó que lo quería asaltar, aunque fue finalmente Pedro, él, que robó el dinero de Carlos. El 31 de mayo de 2006 a las 2 de la tarde la policía encontró el cuerpo de Teresa Cotrina de 50 años. Pedro confesó. La encontré fumando droga. Pasé por su lado y me pregunté, esta señora por las puras vive y le dispare en la cabeza. El 20 de julio a las 19 horas con 40 minutos Walter Sandoval de 44 años ingresó con la cabeza ensangrentada al hospital regional de Guaraldicho. Pedro le había dado un tiro en la cabeza. Según declaró, lo hizo porque Walter era un criminal. Sandoval murió poco después sin ingresar al hospital. El 8 de agosto de 2006 a las 20 horas con 30 minutos, policías encontraron el cuerpo de Gerardo Cruz de 30 años. Pedro mató a Gerardo para evitar que éste lo delatara ya que estos dos habían cometido robo y homicidio anteriormente. El 18 de agosto de 2006 aproximadamente a las 10 de la mañana se encontró el cuerpo de Carlos Tarazona de 21 años, lo asesinó porque lo vio fumando drogas. El 19 de agosto de 2006 a las 20 horas, varios policías encontraron a María Tolentino en esta ocasión no se justificó y dijo que fue la única víctima que no merecía morir, que la mató sin ver que era menor de edad, aunque se sintió terrible cuando se acercó y vio que era una adolescente. El 18 de noviembre de 2006 a las 18 horas con 20 minutos, el cadáver de Hugo Palomino presentaba un disparo, según Pedro este quería acostarse con su mujer. El 22 de noviembre de 2006 la policía encontraron los cuerpos de Luis Borán de 32 años, Pedro Carrera de 24 años y Enot Félix de 22 años, el primero era un taxista y los otros dos eran pasajeros, pero dijo que los tres sujetos eran asaltantes que habían protagonizado muchos asaltos. El cosmetólogo de 42 años Guilmar Muñoz era un homosexual que trabajaba en una peluquería donde además de cortar el cabello ofrece servicios sexuales, así contagiaba la muerte, ya que tenía sida, le solicite mediar a un servicio sexual cuando se bajó el pantalón le dispare tres veces. Tras matar a Guilmar, Pedro, robó unos soles equivalentes a 500 cuarteta y un dólares y se fue. El 10 de diciembre de 2006 Pedro robó una moto de Nelca Jaleon, y le disparó en la cabeza y arrojó el cadáver a unos 200 metros. También mata a los profesores Nazario Pérez y Didier Zapata, ellos cabinaban agarrados de las manos y se hacían cariño como pareja de enamorados, y como soy un purificador de la tierra no me quedo, de otra que asesinarlos porque los homosexuales hacen daño a la sociedad, indicó. Pero sustrajo calzado y dinero de ambos. El 24 de diciembre asesinó a Agustín Maguiña de 46 años y a Luis Melgarejo de 54 años. Los mató porque habían presenciado un crimen anterior. El 27 de diciembre de 2006 asesinó a Nicolás Tolentino, según confesó Pedro era un ladrón que le había robado a él y otros por eso tuvo que, limpiar la tierra de esa escoria. Yo no soy un criminal, soy un limpiador, he librado a la sociedad de homosexuales y vagabundos, repetía en los interrogatorios. El apóstol de la muerte confesó 25 asesinatos, aunque oficialmente solo se le condenó por 17. A todas sus víctimas les disparó con pistolas de 9 milímetros de diferentes marcas. Luego rezaba un rosario y los enterraba. ¿Qué siento cuando? ¿Mato? Siento que ayudo. ¿A qué? A que la gente cambie, respondió. Quiero que haya paz, asesine a 25 personas para limpiar el mundo de la escoria, indicó. Pero no solo asesino a gente corrompida, sino a seres inocentes como fue el caso de una niña a la cual le disparó para quitarle su bicicleta. Tuve que hacerlo para poder conseguir dinero, balas y seguir la misión de Dios. Conto sobre este caso. Usaba un silenciador de GB que él mismo fabricaba con suelas de zapatillas tras seguir un tutorial en internet. El 28 de diciembre de 2006, tras un gran trabajo de inteligencia, fue finalmente arrestado en el taller mecánico donde trabajaba, en Uaral, cuando planificaba colocar una granada en una discoteca para limpiar el país de los perdidos y corrompidos. Yo quería meter una granada de guerra a una discoteca para que mueran todos los corruptos y perdidos, pero me atraparon, dijo. Al ser detenido, pidió la pena de muerte. Pido un pelotón de fusilamiento, algo práctico, como hice con la gente. Les disparé en la cabeza. Para el apóstol de la muerte ir a la cárcel representaba un tormento insoportable. En el 2007 todos los titulares policiales fueron ocupados por Pedro Pablo, Nacada, su rostro frío al contar sus crímenes y su afán de ser visto como un salvador hicieron que lo apodaran el apóstol maldito el apóstol de la muerte. De esta manera Pedro Pablo Nacada se convirtió en el asesino sería el más sanguinario de la historia de Perú. Fue condenado a 35 años en la presión de Lurigancho. E intentó suicidarse más de una vez. Sin embargo, un informe psiquiátrico ordenó, su detención en la sala de enfermos mentales debido a que le diagnosticaron esquizofrenia paranoide, lo que lo hizo inimputable. Hoy continúa ahí encerrado y esperamos que para siempre, ya que él argumenta que cuando salga libre seguirá cumpliendo su misión purificadora, eso es lo que Dios quiere y lo que le dicta. Nos veremos en el próximo vídeo. ¡Gracias!